Para mañana, viernes 7 de julio, cielos despejados con algún intervalo nuboso. Las temperaturas presentarán máximas de 30 grados y mínimas de 21. El viento soplará del norte medio con ráfagas máximas de 30 km por hora. En el mar componente norte, principalmente fuerza 2 marejada. La plama será a las 5.20 y a las 17.37 y la baja mar a las 11.14 y a las 23.58. La plama será a las 10.37 y la baja mar a las 11.30 y a las 11.28 y a las 12.90 y a las 11.30 y a las 11.30 y a las 11.30 y a las 11.30 y a las 12.60.